hola familia saludos y bienvenidos hoy vamos a preparar una tarta de manzana posiblemente de la más ricas y fáciles que habéis visto si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos abrimos una lámina de hojaldre que la podéis encontrar en cualquier supermercado hay rectangular y redonda yo voy a utilizar la rectangular la ponemos la bandeja de horno la colocamos bien y con un tenedor le hacemos unos agujeros la reservamos y miramos dos manzanas la cortamos a cuartos la quitamos las pipitas y los cortamos en láminas muy finitas todo lo que podéis así más hombros colocamos los trozos de manzana sobre la lámina de hojaldre así como veis en la imagen dejamos un hueco por alrededor que vamos poniendo por encima de otro ahora ves lo tenemos listo batimos la yema de un huevo y untamos todo el hueco que hemos dejado todo alrededor mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esa manera no perdés ninguna receta nueva y por último las polvoleamos con azúcar moreno y así le da un color muy bonito y le llevamos al horno previamente calentado a 220 grados durante 17 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta es una maravilla la sacamos y aprovechando que aún está calentita ponemos cuatro cucharadas de mermelada y así será más fácil de untarla y con una brocha de cocina la extendemos y así de bonita queda la cortamos y ya la tendremos lista para servir fácil, rápida y riquísima y sólo lleva tres ingredientes os consejo que la hagáis, os va a encantar si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video